Los coches más espectaculares del Salón de Ginebra son, como cada año, los superdeportivos. Si pensáramos en un garaje de ensueño, estos serían firmes candidatos a ocuparlo. Y comenzamos con la última creación de Maranello, el Ferrari F8 Tributo. Un homenaje al motor V8 más potente jamás creado por la marca. 720 caballos, una aceleración de 0 a 100 en 2,9 segundos y 340 km por hora. Potencia a la italiana. El primer coche de producción de Pininfarina se llama Batista, un hiperdeportivo que ofrece ni más ni menos que 1.900 caballos, 2.300 Nm y que puede superar la barrera de los 400 km por hora. Si tienes algo así como 2 millones de euros y un poquito de suerte, podrás hacerte con una de las 150 unidades que se fabricarán. Sobre la base del Chiron llega este revival del Bugatti Tide 57 S7. Tide Atlantic, un hiperdeportivo one-off con unas prestaciones tan espectaculares como su precio. 16 millones de euros, ofrece 1.500 caballos de potencia, 1.600 Nm de par y desde la compañía lo han calificado como una obra de arte. No podemos estar más de acuerdo. No podemos estar más de acuerdo.